Muy buenas noches, buenas noches estimado visitante. Hoy es 12 de abril del año 2011. El tema de hoy es un tema que nos va a llamar a reflexión. El día de hoy entrevistamos a una señora que tenía como diagnóstico una hernia en el abdomen. Bueno, en realidad era una penetración de operaciones anteriores de drogas. Bueno, la señora necesitaba que le hagan una operación y se fue al hospital Loaiza. Un buen hospital, reconocido de renombre y mucho prestigio, por supuesto. Fue a hablar con la asistenta social para decirle que no tenía dinero para pagar todo junto. Y la asistenta social le dijo que, ¿en qué país estás? O hace qué tiempo que te han dado esa información porque no hay pago de partes. Bueno, entonces le dijo, te vas a sacar tu cita y tienes que hacer este trámite. ¿Qué explicó cuál es el flujo de atención? Bueno, la paciente hizo lo que tenía que hacer. Se fue a sacar su consulta y a pedir consulta con el cirujano. Lo atendió un cirujano, un médico, digamos, mayor de edad, o sea, adulto, no joven, sino adulto. Y le entrevistó. Le examinó, pues sí, hay que operarte, claro, hay que operarte. Y el médico le empieza a dar una explicación muy interesante que la paciente nos comenta. Que le dice, mírame, ¿sabes qué? Aquí en el hospital la operación te va a demorar un poco, te vas a demorar entre pasar de un servicio a otro, los análisis, el tiempo. Y la verdad, mírame, mejor te pede mi clínica. Y la paciente se sorprende. Y escucha, pues, ¿no? El médico le dice, sí, te opero en mi clínica y te va a costar casi igual. ¿Por qué? Porque todo lo que acabas de gastar, el tiempo, el dinero, yo allá te opero al toque y en unos días estás en tu casa. ¿Y cuánto va a costar? Pregunta la señora. Todo el mundo quiere saber cuánto es el costo. Le dijo, tres mil quinientos soles. Tres mil quinientos soles. La paciente dijo, doctor, pero yo la verdad no tengo dinero. Entonces, el médico se molestó y a partir de ese momento, según menciona nuestra paciente, dice, el médico la atendió mal, ya no le contraseó en absoluto, le dio unos papeles y le dijo, vuelve en un mes y medio para poder atenderte. Esa es la historia de un paciente atendido en el hospital, lo dice. Seguramente, si está escuchando a algún periodista, quiere saber el nombre del médico. Escándalo. Periodismo, escándalo. A nosotros no nos interesa el escándalo. Nos interesa dar a conocer la situación porque esto no es una perla en el desierto. Lamentablemente, en nuestros hospitales del Perú, esto se convierte en una suerte de hechos consecutivos, frecuentes y que lamentablemente quedan simplemente a la defensa. ¿Por qué? Porque el paciente no conoce su derecho. En este caso, ¿qué derecho? De quejarse, de hacer conocer que se ha encontrado con un villano, que se ha encontrado con un, entre comillas, un muerto de hambre, con un profesional que quiere plata estando dentro de su institución. A esto podemos llamarle pescar en pecera. Se va a una pecera a pescar alegremente mientras otros salen a pescar al mar. ¿Quién pescará más en el mar de la pecera? ¿No? Eso es terrible. La verdad que yo siento vergüenza ajena y tuve que decirle a la señora, como soy médico, señora, en nombre de colega que le atende así, le pido disculpas. Porque este ha sido un error gravísimo que ha cometido usted, señor, que no nos interesa sus razones, ni tampoco es explicación sus razones. Un médico no puede trabajar de esa manera y dentro de su institución pedir dinero para poder hacer lo que debe hacer dentro de su institución, con todo el aparato del Estado, con toda la infraestructura que tiene el Estado, con infraestructura que este doctor en su cuelga ha pedido tener para poder atender pacientes y él simplemente está llevando agua para su molino, diciendo, señora, la opero yo en una clínica que yo puedo llevarla y usted solamente me paga y hago todo. Si así fuera la atención en los hospitales del sector salud, así de expeditivas, así de rápidas, esta señora que va cuatro semanas intentando encontrar quién la opere, ¿qué bien estaría nuestro sistema de salud y qué logros podríamos nosotros resaltar en nuestro sistema de salud? Por supuesto que nosotros ni siquiera estamos pensando en decir que todo es así. No, claro que no, solo algunas manzanas jodidas están dentro del gran conglomerado de médicos honestos, capaces y muy conocedores de su omisión dentro de los establecimientos de salud. Amigos, eso es todo por ahora, me despido con vergüenza ajena y con indignación de la señora que no pudo hacer nada más que retirarse, dentro de su honestidad retirarse y no se quejó porque no conoce su derecho. Nosotros apelamos a que los pacientes conozcan sus derechos para que aprendan a defenderlos y así tendremos un mejor sistema de salud. Hasta la próxima ocasión.